¡Hola a todos ya todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Ocarina of Time. Déjame decirle que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ahora ya estamos en el templo del agua En el episodio anterior ya vencí al alien oscuro y obtuve un gancho extra largo. Ese es uno de los mini jefes que, uno de los sub jefes los cuales son tan difíciles de vencer Cuando tiene la mira fija no hay manera de golpearlos pero si no tiene la mira fija y lo ataca así al asa así como frenéticamente pueda que le den. Vamos a volver al punto de salto Y ahí es donde obtuve el gancho extra largo Bien, este es su trabajo para la Ocarina del Tiempo Me pregunto dónde aparecerá ese coso de la puerta del tiempo. Bueno, vámonos al... En hueco Mystery J, sed cuidadoso, no te dejes tragar por los vórtices Pues sí, hay que poner mucho cuidado con los vórtices Hay que elegir el momento de ir con las botas o sin las botas Genial, tira Tiene que ser más platoso Eso es Eso es Te salvaste el gancho Y te recuperaste del todo Genial Pero antes Ahora le caza a este bicho La escúpula del tiempo vale la pena cazarla Con el más cuidado Técnicamente todos los... hay que esquivarlos de esa manera, esos vórtices Vórtices Tú puedes, Link Tú puedes Uh, estuvo cerca Estuvo cerca Puede que haya una cerca Así que, la botella por si acaso Ya lo sabía Ya lo sabía La hada la perdí en la batalla contra el Link oscuro Creo que hay que escoger, o la hada o la vida Es el problema Un momento No hay que tener buena puntería Y es el reflejo Y es el reflejo Y es el reflejo Vamos con... Mala puntería Vamos con... Mala puntería Estuvo cerca Una llave pequeña Y de regreso al... Al... Vórtice A ese vórtice Oye Vaya Te habrá que dar la vuelta Completamente Mala puntería Oye No hay que... Oye No hay que... No hay que... Listo. Vámonos. Vámonos. Por el momento paso de luchar con ustedes. Listo. Y ahí sí puedo cruzar. Ahora hay que quitarles unas plagas del camino. Aquí sí se apruebe. Y ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, qué cuentos. A la guapa. Vale. Casi me dio. Vámonos. Vámonos. Uy, estuvo cerca. Ya casi me llevan en montonera esos bichos. A cazar. Ya lo tengo. Vámonos. 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 El tío al blanco Vamos a guardar el tío al blanco Hora de la bomba Hora de la bomba Ahora pasar al otro lado para así recoger la bomba Digo, la caja Como que me queda la bomba en la cabeza En teoría Tocará que pasar por otro camino Aquelina es un excelente arquero Y ahora se sube el agua Para eso está el botón Como dije antes, no lo llaman a un templo del agua por nada Bueno, vamos a guardar mi tío al blanco No, no voy a desperdiciar mis flechas ahí Ni más faltaba Que desperdicie flechas No se justifica Que vaya desperdiciando flechas Como así Esos bichos Bueno, es mío que Después que tenga que gastar flechas Y toda esa vaina Cero nervios Listo Eso estuvo cerca Pero antes Bueno, que me pase una piedra por encima Con una escultura Con una escultura dorada Con una escultura dorada Recibe un poquito de daño Pero eso no importa Ni a mucho Mientras Pucas Estas cosas son difíciles de vencer bajo el agua Hay una llave de esas Pero bueno Eso es trabajo para ¡Vamos a preguntar! ¿Ahhh? ¡Vamos a preguntar! ¿Por qué? Quiero irOK Son Sí, sí, ya voy a salir de aquí. Pues si tocará. Sí, al nivel 2. Sí, sí, ya voy a salir de aquí. Estas botas de hierro parecen como si fuera un caballo con herraduras, parecen pezuñes de caballo. Sí, sí, ya voy a salir de aquí. Esto que les quiero dar toda la vuelta. Sí. 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 Como dije, esa es una parte más difícil, el tener que apuntar y todo eso. Una llave pequeña. Corazón más corazón. Y ahora tengo muy poquitas flechas, así como en el templo del juego. Vamos a volver al punto de salto. E ir con las botas pesadas para así no dejarme llevar por la corriente. Sé que es un poco demorado, pero vale la pena. Sí, vale la pena. O lucho con él. O con tal de evitar ese bicho. Y al fin obtuvimos la llave del jefe. Y al fin podremos luchar contra el monstruo que causó el congelamiento de los mares. Tengo las hadas ahí, así que necesitaré su ayuda. Oye. Listo. Ahí. Justo a tiempo. Bueno. Ahora me sobran hadas. Esa roca me recibe con un golpe. No. 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 Lois. No. No. Niinkos. No. 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 No, yo creo que este es para así abrir las compuertas. Primero tengo que actuar de carnada. En compensación por el daño que me han hecho. Ups, cuyo peligroso. Uy. Al fin podremos luchar contra el jefe, pero antes tenemos que hacer una cosa. No, 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 no. No, 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 no Ahora si voy a luchar contra el jefe, pero antes tengo que deshacerme este cierto bicho molesto. Bueno, no creo que necesite las flechas para la batalla contra el jefe, ni necesitar contra Bulbagia. Yo creo que deben haber hadas. Ese piso inclinado es bastante resbaladizo para pasar botas pesadas también. No me acordaba. Vamos, con fuerza. Eso es. Eso a su vida es bastante difícil. Como me toque, me puedo... Viste hijota, ten cuidado, de ahí no es agua normal. Pues no. Debe ser el monstruo que congeló los ríos Zora y a sus semenantes. Nos enfrentamos a la misma acuática gigante Morphan. Pero antes tengo que ir por donde puedo moverme más. Pues no. Yo ilegal te hebra. Pero antes, yo le hecha un McNUAN! Por internet. Mira, vamos a hacer. ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué? Pá, no me lo hechas a hacer, no me lo puedo y. Pá, no me lo hechas a hacer. ¡Hola, hija! Los canos de aquí. Debe ser que hay en la lleva. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 es que me mandan a un lugar donde puedo moverme más. Que me cojan. De nuevo. Viste que coche me dio. Todas esas cosas que me dejaron. Tengo aliento. Casi me coge. Entonces. Ese es un clave que me mantiene sin leer. No mas. Ojo. Ya me cogió Por estar concentrado en ese núcleo Ya casi me Me queda muy poquito Ups, ah claro, las espinas ¿Pero? Chid-v ¿ LTG? ¡Gracias! ¡Gracias! Ojo... Ya me cogió. uno de los impactos son para atacar, para cogerlo y lanzarlo y otro es para transporte para esta cosa me gusta mantenerme distancia oh oh, me metí en la boca de lobo si, al fin le di y se va drenando toda esa agua se drena y se drena hasta que no queda nada ya está drenado y fue reducido a una simple gota hay batalla más difícil no creo que sea, puede que haya batallas más difíciles que esta eso es seguro un contenedor de corazón lo cual ya me recupera al fin fue épico anina quien es el sabio o la sabia del agua así es, nadie más y nadie menos que la princesa que la princesa ruto mister jota no hubiese esperado menos del hombre que elegí para ser mi esposo los dominios los dominios zora y su gente eventualmente regresarán a su estado original como recompensa como recompensa te concedo mi amor eterno vaya, la princesa ruto si que esta super enamorada de nuestro héroe de mi serie jota bueno, es lo que quería darte pero no creo que pueda darte esto tengo que vigilar el templo del agua, como la sabia del agua y tu estas buscando a la princesa celda ja, tu no puedes ocultarme nada a mi la princesa celda esta viva, puedo sentirlo, así que no te desanimes puedo decir que nada te detendrá en tu aventura, por la justicia y la paz toma este medallón, tómalo respetuosamente obtuvimos el medallón de agua entregado por la princesa ruto si ves a Jake, por favor dale mis gracias si? en otras palabras, agradezcasle su parte y se llenó el lago así se ve así como se eleva el agua la maldad desaparece del lago mister y jota, lo hiciste ruto me da las gracias ya veo tenemos que revolver la paz a Hyrule por su bienestar, no crees? mira eso mister y jota juntos, tu y la princesa ruto destruyeron al malvado monstruo una vez más el lago se es llenado con agua pura como lo esperaba antes desapareció de la nada no no, está arriba desapareció de la nada splash splash antes que nada antes de terminar el episodio de hoy voy a lanzar la flecha que me queda ese al sol vamos al fin después de tantos disparos para para así poder acertar al sol vaya no lo contaba el lago volvió a la normalidad y obtuvimos una flecha de fuego y y y vamos a terminar el episodio por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que veis un amistad video suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario que está en el link de en la en la en que lo que está en la cuyo links que están en la descripción antes de despedirme voy a enviarles saludos a claudia juliana don don doniño santa via can y a font nessus también a dami y a gaby y eso es todo por hoy y eso es todo por hoy y eso es todo lo que quería decirles muchas gracias por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y 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 Gracias por ver el video.